Una de las principales tareas del próximo titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Juan Partida Morales, será generar liquidez al organismo, dar certeza en la atención de la salud de los trabajadores del Instituto. Este miércoles el gobernador electo Pablo Lemus presentó al actual secretario de Hacienda Pública como el futuro presidente del Consejo de Administración del IPEJAL, el instituto que está a cargo de garantizar las pensiones, préstamos y cuidados médicos de las y los trabajadores del Estado. Partida Morales explicó que buscarán fortalecer y generar certeza a los trabajadores que aportan a este organismo y además aseguró que las decisiones se tomarán en consenso con ellos si es que surge la posibilidad de vender inmuebles con el objetivo de tener liquidez. Vamos a fortalecer la gobernanza institucional para asegurarnos que las voces y opiniones de todos los interesados en el desempeño del IPEJAL sean escuchadas y tomadas en cuenta. Muy en particular el bienestar y desarrollo profesional de nuestros colaboradores, principal activo para lograr estos ambiciosos objetivos, figurarán siempre entre nuestras prioridades. Además, el gobernador electo de Jalisco anunció que el próximo secretario de la Hacienda Pública será Luis García Sotelo, a quien definió como un perfil técnico y especialista en su área, y quien también garantizó que la política de la nueva administración será hacer cada vez más fuerte el sistema tributario de Jalisco y que quien tenga más contribuya a más. Un perfil completamente técnico, financiero y conocedor de las haciendas públicas era Luis García Sotelo, siendo director de INDETEC fue cuando lo invité a que me acompañara en el municipio de Zapopan. Repito, perfiles técnicos, especialistas en sus áreas. Las imágenes son de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.